Las lágrimas que lloré ayer me volverán Los momentos que vivimos juntos se perderán Las riñas y peleas se acabarán para siempre Por lo que tu vida terminó aquí Me vales, me vales amor Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales, me vales amor Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré No quiero saber nada más de ti Mejor vete y no vuelvas No creas que lloré por ti Ya ni loco lo haré Un nuevo amor me está esperando Seré feliz sin ti Por lo que tu vida terminó aquí Me vales, me vales amor Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales, me vales amor Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales, me vales amor Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales, me vales tú Y no lo pienses, no volveré Me vales tú Me vales tú